¡Clave de seguridad desactivada! ¡Atención! Este es un mensaje para el Agente Rosa. ¡Atención, Agente Rosa! Dentro de las pistas para resolver este misterio, hemos recibido la siguiente clave. El teléfono de la casa de Ramiro el Beagle tiene un mensaje de voz que tiene el siguiente audio. ¡Bueno, Ramiro! ¿No estás en tu casa? ¡Ay, bueno! ¡No importa! ¡Voy por ella! Este mensaje se recibió en el teléfono de Ramiro el Beagle. No sabemos de dónde viene y quién lo realizó, pero sirve como una pista importante para resolver este misterio. ¡Atención, Agente Rosa! Siga al pendiente para más claves. ¡Clave de seguridad rehabilitada!